Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces ellos nos decían de una que otra, junto con la directora que exponía a ella a los restauranteros, una que otra técnica para empezar a publicitar, a promocionar a los restauranteros. Obviamente esto trabaja en conjunto con el ayuntamiento. Les pareció bien las ideas que ahí externó la directora. Nosotros completamos con alguna u otra y pues hondamos un poquito en el tema de las tecnologías nuevas para los restaurantes. Como es, y no es que la mayoría ya todos usan su código QR para menú y todo ese tipo de cosas para llevar o para comer en el sitio, que sí necesitábamos, como ese ejemplo, desarrollar todos los restauranteros y llámese bar también, este tipo de tecnologías para que nos sea más fácil identificarlos. Entonces se va a estar trabajando con ellos, ya cada que nos reunamos y tengamos un poquito de información de la manera de cómo vamos desenrollando todo este trabajo entre ayuntamiento y restauranteros. Obviamente con esto, que nos vean más restauranteros y que se animen a participar. Estas acciones van a ser pequeñas, poco a poquito. Acciones que puedan materializarse y obviamente publicidad que a ellos les sea efectiva. ¿Cómo van a medir ellos la publicidad? Pues obviamente con mayores ingresos, mayores ventas, para cubrir obviamente todos los gastos corrientes que tiene cada uno con su negocio. NM Noticias, pioneros en la información.